muy buenas compañeros bienvenidos al canal un día más nada señores mira lo que tengo aquí el patito vale una salida nueva del pato ya hacía tiempo que no salía con él y le vamos la caña traemos el equipito la hard blood y vale acción 210 vale con el carretito de r800 el p06 el mj vale dejar y un bajito de fluorocarbono del mj también desde los 22 vamos a ver si conseguimos sacar un pescadito vale y le vamos a caña sin que les go ah 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 ¡Suscríbete! 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 aunque sea pequeño, algún dentón, un dentoncito chico, no sé, damos un buen tiempo ahora en primavera y ya os digo que se puede dar un pescadito de ese tipo, aquí no suele haber pescado grande, vale, pescadito de 300, 400 gramitos, medio kilito o mucho y bueno, lo vamos a intentar por lo menos estamos teniendo picada, vale, por lo menos por lo menos estamos teniendo ya picadita eso quiere decir que estamos mucho en el filito de la piedra y es buena señal donde está el chico está el grande a ver si hay algún pescadito por ahí que cuando vea los chicos revolotear va a acercar a comer no sé si se verá bien claro, no, una chica un poco más larga que la otra esa mucha más larga que la otra aquí vamos a ver si vamos a ir Y nos iremos probando diferentes cositas, ¿vale? Y se lo hemos quitado de la boca, se lo hemos quitado de la boca, mirad, no me he cortado nada, bueno señores, vamos a probar el chuki de Masvai, ¿vale? Como tiene un poquito de esencia, como ya sabéis, este es el tamaño pequeño, ¿vale? En colorcito así, en transparente azul, vamos a probarlo, vamos a seguir con nuestro burasca y vamos a rascarlo por el fondo, a ver si lo que nos ha picado ha sido un sargo, o a ver qué pescado era, puesto que nos ha cortado el vinilo a ras del anzuelo, no sé si será la boga o no, me extraña que nos corte tan a ras del anzuelo una boga, ¿vale? Y una doncella más de lo mismo, vamos a probar a lanzar esto para abajo, mirad cómo queda, me da perfecto, y a ver si este con la encencia, que ya sabéis, ¿vale? Hacemos que nos pique, nos ha sacado un poquito del punto que estábamos, pero bueno, vamos a ver si conseguimos lo que os he comentado, ¿vale? Un perete, hay un abadero... Ya estamos aquí otra vez, vamos a pegar la piedra, vamos a cubrir mucho de esto... Tengo también, ¿vale? Curly montado con azul, ¿vale? En Gigea, normales, podemos ir probando también, y a ver... Por favor, muy bien, vamos, ¡vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás pegando! ¡No terminamos de clavarlo! por el lado vale, como veis ahí se va, y bueno, primera captura señores, una doncella no es lo que venimos buscando precisamente pero bueno, vamos a quitar el bolo por lo menos, triste pero bueno, vamos a seguir a ver si conseguimos tropezcar, esos vienen detrás ¿vale? y es un de esas, le va a pegar el bocadito de lado y la clavamos, vamos a probar el culli ¿vale? un margoncito más claro, justo aquí en el filito de piedra y a ver si conseguimos algún pescadito, está el pescado hoy bastante parado ¿vale? y a ver si conseguimos tropezar si es la tercera o a la bachina pero aquí estamos teniendo ahora mismo picado, no sabemos tampoco lo que es si, 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 el Committee動 y otra doncella señor lo primero que no puede hoy lo he comido por el asilo posiblemente esto sea lo que no está picando que no se engancha ya habéis visto que nos ha pegado 3 veces hasta que nos hemos enganchado y nos ha quedado muy bien bueno, para el último año ya os digo que no es lo que venimos buscando no es lo que venimos buscando pero bueno, vamos a tener fe queda todavía tarde tenemos todavía 2 horas de pesca ya ven se nos dieron pescaditos chulos se nos dieron pescaditos chulos y 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 venía justo por el así vale y y y y ya veis no sé si a la mejor meterlo en la sacadera se ha se ha se ha desclavado del anzuelo de arriba pero ya os digo que está muy guapo lo que menos contaba hoy y mira es un y 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 ahorita aproximadamente hemos cogido el bonito robalo veníamos con un objetivo de buscar otro tipo de pescado como era el mero y el falso abadejo pero bueno, hemos cogido vacas no se cuantas once ya habremos cogido nos ha sacado más tarde y a la mañana ya está bastante bien la tarde como pintaba hemos echado al pato que hacía tiempo que no lo echábamos y nada, si tiene cualquier duda o cualquier pregunta, déjame un comentario y os responderé lo antes posible un saludo como siempre un saludo y buenas tardes hasta la próxima